Fíjate que algo muy de nuestros tiempos ahorita es la pérdida del contexto. A ver, a ver, mira. Y traigo aquí una pequeña actividad para que hagamos, para que precisamente la gente ejemplifiquemos la importancia del contexto y de cómo, pues, a veces las cosas no son lo que parecen. Ya me estoy poniendo nerviosa. No, no te preocupes. Aquí no vamos a andar envolviendo juguetes sexuales. No, no, eso no. Qué risa, el capi. Oye, no, me encanta. Y además, fíjate que no fui con los ojos vendados. Esta propuesta fue y me dije. ¿Era con los ojos vendados? No, no, espérame. Ah, yo pensé que era con los ojos vendados. Dije, ¿qué está pasando? 50 sombras de cositas, ¿no? No, 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 creo que no, Alex. Mira, es que hasta nerviosa me puse. Me dijeron, cositas, esta es la invitación para que tú enseñes a envolver regalos. Y porque hay una dinámica de los reyes magos en ver quién es más hábil haciendo varias actividades. Y entonces, una era envolver regalos. Pero van a ser juguetes sexuales. Y yo, sí, está bien. Yo, la verdad, nunca. Pensaste en cajas, ¿no? No, no, nunca me imaginé, la verdad. Acuérdate que ya estoy grande, ya es otra cosa. Sí, ya es la inocencia. Exacto. Y además, sí, como que tengo que aprender mucho y actualizarme. Y de repente me empiezan a sacar y yo, ¿qué es esto? Y además, una cosa es alma y otra cosa es cositas. Y cositas, no entiende de estas cosas. Y entonces, de repente, me daba risa. De esas cositas, no entiende. De esas cositas. Y de repente me daba risa porque yo decía, ¿qué es esto el látigo, no? Ah, ya sé, es para echar porras. Y las esposas, ¿no? Y cosas así que yo decía, pero bueno. Pero bueno, también es el callo y le sacas ahí también la vuelta magistralmente a las situaciones complicadas. Eso espero hacer el día de hoy contigo. No, esto está muy sencillo porque, fíjate, traemos aquí un cuento muy bonito que escribimos. A ver. Que es Betty la cangura cuidadora. Ok. Es un cuento que nos gustaría, pues precisamente para ejemplificar el contexto, que lo leyéramos dos veces. Y si nos ayudas con tu lectura. No, mira, de una vez te digo. A ver. Aquí no hay nada, no hay problema. Yo confío en ti, Alex. Eso es un bonito. Para los niños que están en casita. Pero me encanta porque yo creo que le voy a pedir a Carlita mis lentes porque ya lo veo. Ah, claro, claro. Oye, de tanto recortar por la línea, ya no veo. Acuérdense que ya casi soy la abuelita. A ver, Alex, ¿qué voy a hacer cuando no pueda ver? No. ¿Qué voy a hacer cuando no pueda recortar? Ya la tecnología te vamos a poder hacer robot, cositas, para que tengamos. Yo les digo, imagínate a cositas ya con arruguitas. A ver, ahí está. Ay, gracias, Carla. Qué linda. A ver, espérame. Déjame ver. No te preocupes. Siento que de la bolsa de cositas va a salir así, de repente, un conejo, un listón gigante. Está padre, ¿verdad? Gracias. Está padre, dice, oye, déjame limpiarlos porque qué pena. De veras que aquí, como no es dueño de estas cárregas, aquí tenemos todas las libertades del mundo. Exacto. No, la verdad es que yo nunca viví eso. La verdad es que siempre tuve esta libertad. ¿Qué te iban a andar censurando? Oye, me encanta porque... Oye, no andes usando ese color. Nada, tuve toda la libertad, pero además cuando llegaba al estudio, los camarógrafos y todos decían, ey, 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 silencio. Nada de malas. Ya llegó la maestra cositas. Y se cuadraban todos. Claro. Tuve el mundo. Y entonces, mira, oye, me van a ver como abuelita. Ustedes disculpen. Prometo poner en mis lentes brillito. Están muy sucios, ¿verdad? Le pedimos a Muñe que les ponga unos solecitos en los lentes. Oye, no, ahorita, ¿tienes pegamento? Ahorita le voy a poner algo. Ahorita los decuéramos. Sí, ahorita los ponemos, pero bueno, no, está bien. A ver. Ahí está. Mira, entonces ya termina mi... ¿Qué cucha, mi amiguito? No, yo te sigo viendo igual cosas de 10 años, como siempre. Ah, ok, no importa. Entonces, si nos ayudas leyendo el cuento de Betty. 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 Esta es la historia de Betty, la cangura cuidadora. Betty amaba cuidar siempre, hablaba de eso. Ay, ya lo escriben nuestros redactores. Cuidaba a canguros en el asilo en la cima de la montaña. Sí es raro que una cangura vive en la montaña. Un día, Betty, sentada en el patio del asilo, vio a otro canguro en peligro y gritó, ¡Cuidado, cuidado, canguro, cuidado! El canguro se tropezó y se cayó. ¿Estás bien? Le preguntó Betty. Y el canguro contestó, No, a mí nadie me quiere cuidar. Betty le contesta, Yo sí te quiero cuidar. Yo sí te quiero cuidar mucho. Me encanta cuidar. Betty y el canguro sin nombre se hacen amigos y se cuidaban mutuamente. Betty lo cuidaba en el día y el canguro cuidaba a Betty en las noches. Había veces que se cuidaban cuatro veces por noche. Luego de un tiempo, cada uno tomó su rumbo, pero Betty y el canguro siempre sabrían una cosa. Ellos se dieron las mejores cuidadas de su vida. Fin. Una historia de amistad. ¡Qué bonito! Una historia de... Sí, Betty cuidaba a su amigo, claro. Ahora, para que veas lo importante, cositas, el contexto de las redes sociales, si nos ayudas leyendo otra vez el cuento, pero lo que va a pasar es que aquí nosotros vamos a censurar la palabra cuidar. Cuidar ya no se puede decir. No, tú dila normalmente. Ah, ok, yo la digo bien. Y en posproducción aquí va a haber una censura. Y esta es una historia para que ustedes vean que las cosas no deben ser sacadas de contexto. Y entonces ahora tienen ya los dos lados de la moda. Oye, en primera como que no lo leí muy bien, pero bueno, vamos a... Es que, vaya, no lo escribí. O sea, no está escrito por pedagogos, ciertamente, ese cuento. No, no, está padrísimo. A ver, entonces, voy a... Exactamente el mismo, cositas. Muy bien. A ver, uy, qué interesante. Dice, Betty, la cangura... Betty amaba... Siempre hablaba de eso. C*** canguros en el asilo, en la cima de la montaña. Si es raro que una cangura vive en la montaña. Un día Betty, sentada en el patio del asilo, vio a otro canguro en peligro y gritó. C*** canguro... El canguro se tropezó y se cayó. ¿Estás bien? Le preguntó Betty. Y el canguro contestó. No. A mí nadie me quiere c***. Betty le contesta. Yo sí te quiero c***. Mucho me encanta c***. Betty y el canguro, sin nombre, se hacen amigos y se c*** mutuamente. Betty lo c*** en el día y el canguro c*** a Betty en las noches. Había veces que se c*** cuatro veces por noche. Luego de un tiempo, cada quien tomó su rumbo, pero Betty y el canguro siempre sabrían una cosa. Ellos se dieron las mejores c*** de su vida. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Qué bonito. Y de ahí vamos a ver los Power Rangers. Eso es lo que sí. Y después, claro. Exacto. Y es la importancia del contexto que ahorita. No quiero. No quiero pensar. No, tú no hiciste nada. Ay, está muy bonito. Está bonito. Porque aparte la importancia de cuidar. Exactamente. Que eso es muy importante. Estoy viendo tu cara, Alex. Esa sonrisita me está diciendo algo que yo sé. Ya sé, ya sé qué va a pasar. Ya sabes cómo somos tus niños cositas. Somos muy inquietos y traviesos. Somos muy inquietos y muy traviesillos, yo lo sé.